1, 2, 3 Las familias del barrio 11 de Septiembre junto a la Alcaldía de Masaya inauguraron 935 metros de calle Adoquinada como una manera de restituir el derecho a vivir en mejores condiciones trabajo impulsado por el buen gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo Las princesas a ti te, te rendió la princesa los tupinos se tapan de su bata de fiesa te pedí de nariza, te pedí de talón En los trabajos de mejoras de la calle se utilizaron más de 600.000 córdobas donde 80 familias del lugar disfrutaron de la alegría de vivir en paz con los bailes modernos y folclóricos Muy bien, cayó porque aquí era mucho lodo nada más lo es y ahora hay un gran cambio aquí de viaje Los habitantes esperan que los trabajos de adoquinado continúen en una parte que hace falta y de esta manera todo el sector quede completamente adoquinado Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua ¡Gracias! 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 Gracias.